¿Qué tal Gil? Pues nos encontramos en el Boulevard 18 de Noviembre a la altura de las vías del tren y es que hace unos minutos la conductora de un vehículo pues embistió a un motociclista que circulaba por esta vía y en estos momentos pues elementos policíacos así como tránsito municipal ya se encuentran pues solucionando el conflicto que se estaba dando hasta hace unos minutos, por eso hay mucha presencia de elementos, sin embargo ya todo está controlado se encuentra sobre el camellón la motocicleta que fue impactada y también bueno pues la mujer y también el hombre del que vendría en esta unidad solamente para que lo tomen en cuenta los automovilistas que toman el Boulevard 18 de Noviembre con sentido a la autopista México-Puebla porque ocupan uno de los carriles las patrullas que se encuentran en esta zona y sobre el camellón se encuentran los elementos policíacos Gil Muy bien, pues sí, muy pertinente el aviso, tómenlo en cuenta este motociclista y esperemos que pues esté en buenas condiciones, Cristóbal Sí, al parecer solamente fue el golpe, ya se están arreglando precisamente ahí en el camellón para saber pues cómo van a hacer los pagos no hay necesidad hasta el momento de traslado Muy bien, muchísimas gracias, nos vemos y escuchamos más adelante Cristóbal